Humano, compatriota, lo más inteligente que has hecho en todo el día, darle clic para reproducir este video. ¿De qué te voy a hablar, compatriota? López Obrador anunció algo que hizo que toda la banda se emocionara, unos hasta se tocaron. Compatriotas, Andrés Manuel, cabecita de algodón, López Obrador hará una gira con nada más y nada menos que con Claudia Sheinbaum. Compatriotas, es como si desenterraran a los Beatles e hicieran gira. Compatriotas, mi cabecita de algodón, hoy en la mañana le preguntaron que qué onda, cuándo va a recibir a Claudia, que la transición, que dónde se va a hacer. El asunto es que hoy AMLO respondió a esta incógnita. ¿Cuándo se va a ver con la virtual presidenta? Y hoy, compas, el presidente dijo que la verá hoy, a las dos y media. Es decir, si ves este video en la noche o en la tarde, pues la reunión ya pasó y seguro ya hice un video sobre la reunión. El asunto es que te voy a poner lo que dice AMLO, compatriotas, sobre la reunión que va a tener con Claudia. Espérense, si te dije, harán gira, compas, harán gira. Yo les he dicho en varias ocasiones que no quiero que AMLO se vaya, que se retire de la vida pública, política. Y yo no lo vi en persona, aunque sea de lejitos, yo no he visto al presidente. Si viene Claudia con AMLO a Jalisco, que es lo más probable que lo hagan, voy, compas. Voy porque yo no quiero que el señor se vaya y yo no lo vi en persona, compatriotas. Nada más quiero llegar a viejo para eso, para ser un viejo miado y decir, yo, ahí me verás todo miado, aquí me verás. Sí, yo era el Macalakesh, aquí me verás todo muerto de hambre y viejito. Pero yo vi a López Obrador en persona. Nada más por eso quiero llegar a ser anciano. Compatriotas, te voy a hablar de eso. Y también, compas, al principio de este video te voy a poner un coche. Un patriota agarró su Mustang y básicamente, pues, puso ahí a Zapata, puso a Pancho Villa y a un ladito puso a mi López Obrador, compa, en su Mustang grandote en la puerta para que se vea que la 4T, creo que era gringuillo, que se vea que la 4T rebasa, brinca, tumba, toquetea muros, compa, vayas, este, lo que sea. Compatriotas, de esto te voy a hablar, ve dejando tu like. Te recuerdo que es muy importante que dejes tu like, tu comentario y cheques que estés suscrito. Si no estás suscrito a este canal, suscríbete, compa, es gratis. De hecho, siempre me da risa este dato. El 40% de personas que miran este video o que lo van a mirar, no están suscritas. O sea, es banda que ve mis videos, que le salen en su feed, le salen en YouTube, pero no se suscriben, porque ya los videos le salen. Suscríbete, compa, no quieres darme cosquillas, es como si me dieras cosquillas. Eso se escuchó medio pervertido, disculpen. Compatriotas, deja tu like, suscríbete, comenta. Ahora sí, compas, antes de ponerte el video donde AMBLO, pues cuenta que hará una gira con Claudia. Che, 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 baum. Compatriotas, quiero ponerte esto, miren. A México se le respeta, es un orgullo tener un presidente que no se arrastra como las ratas del PRI. Compatriotas, mentiras, no dijo. Recordemos que el gobierno del PRI, gobiernos del PAN, básicamente a los gringos hasta les bailaban burlesque. Exacto, los funcionarios mexicanos en la época del PRI y del PAN le bailaban burlesque a Estados Unidos, compa. En liguerito y todo, bien pintaditos de los hico, compas. Es la verdad. ¿Qué estoy diciendo? Pues de que antiguos gobiernos eran los gatazos de Estados Unidos. Es por eso que entró Micotonged y compas, hasta el mismo pueblo mexicoamericano allá en los United reconocen eso. Miren estas muestras de cariño, compas. Este dibujo en este coche me recordó la película Sangre por Sangre, Sangre por Sangre, perdón. Blood in, Blood out, creo que así se llamaba en inglés. Esta clásica película de pandilleros de Estados Unidos. Recordemos que uno de los personajes, creo que era el Crucito, el que dibujaba en coches con aerógrafo. Muy chido, compas. La cultura mexicana, ustedes saben que el mexicano no puede deshacerse de su cultura. El mexicano no puede deshacerse de sus raíces. Las traemos bien adentro. Así como la derecha trae adentro, no te digo que de Estados Unidos. Pero compas, el mexicano en Estados Unidos, ¿cómo recuerda y ama su cultura, compas? Este, desde los ochenta te digo, con esta película Sangre por Sangre, se nota que el mexicano en Estados Unidos sabe lo importante de sus raíces, su sangre. Y me gusta que todos los compatriotas en Estados Unidos siempre traen algo mexicano. Y orgullosos, ¿eh?, lo presumen. Recordemos que los gringos son los más grandes levantacejas del mundo. Tú haces algo en tu barrio, ahí en tu colonia, y no, faltó la gringa con obvio sobrepeso que te levanta la ceja, compas. Este, y al mexicano le vale, el mexicano dibuja sus coches con cosas de su cultura, y es hermoso. Por eso cuando vi este dibujo en este coche, recordé la película Sangre por Sangre. Compatriotas, me encanta que esta persona, pues, puso ahí en su coche, creo que son calcamonías, porque si es aerógrafo, qué gran trabajo, compas. Creo que es calcamonía, la épica foto de Pancho Villa con Zapata, si es Pancho Villa, sí, ¿verdad? No sé, sí, compadre, el asunto es que este sujeto dijo, espérense, espérense, a un ladito de Pancho Villa y Zapata está López Obrador. Y que me ponen a Cotton Head, compa, para que vean que no soy el único sujeto que dice que Amblo ya está, es un histórico. Sí, compatriotas, Amblo ya es un histórico, ya lo podemos poner a un lado de estas personas. Ahora, compas, dato que a lo mejor tú no te habías dado cuenta, López Obrador a cómo habla bien de Madero, López Obrador a cómo habla bien de Benito Juárez, López Obrador habla muy bien de varias figuras históricas, pero se han fijado que de Pancho Villa casi no, ha ido a, con una conmemoración, que es la caca, 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 jajajaja, pero se han fijado que Amblo casi casi no habla de Pancho Villa, porque recordemos, compas, que Pancho Villa, pues, era un bandolero, recordemos que Pancho Villa era un canijo que agarró a sus reales y dijo, vámonos a ponernos pedos y a hacer un descompas. Yo creo por eso Amblo casi no menciona a Pancho Villa, porque, porque democráticamente, pues, Pancho Villa, pues, sí, fue patriota, pero democráticamente creo que la gente, pues, sí lo seguía, pero, pero en cuanto a democracia, Pancho Villa no hizo mucho que digamos, ¿no? No sé, no sé por qué Amblo no, no, no habla tanto como de Pancho Villa como de Madero. Yo opino, ¿qué es eso? De que, de que Amblo sabe bien de historia y sabe que Pancho Villa, pues, era un, como dicen en el rancho, era un huevudo, era un domberre, eso, era domberre, el, el Pancho Villa. Yo creo que por eso Amblo dice, era patriota, sí hizo mucho, pero hasta ahí, porque el güey sí, se portó mal, por ahí dicen, pues. Ahora, ¿qué tipo de peyote se metía Pancho Villa para, para decir, hay que cruzar, vamos a, a dar lata a Estados Unidos? Eh, ¿qué tan pedo estaba Pancho Villa, él y sus reales, para pasarse a Estados Unidos a hacer, a hacer destrozos? Pancho Villa, ¿de cuál fumabas, compatriota? Ese peyote estaba ácido. Bueno, nada más te quería decir eso, que, a mi muy particular punto de vista, Amblo casi no habla de Pancho Villa. De Zapata sí habla, este, porque Zapata, pues, sí defendió mucho al pueblo, recordemos las tierras y esas cosas. Pero, básicamente, lo que te quiero decir es que el sentimiento del pueblo, el pueblo que está en otras, en otras países, no olvidan su historia y lo plasman en sus coches, compa. Este, ¿qué es? Un Mustang, no sé qué, qué demonios es, pero ahí está, compas, veamos. ¿Ahí eres senador? A México se le respeta. A México se le respeta, compas, si tú me estás viendo, compatriota, en Estados Unidos, si eres compatriota, eres, este, se les dice chicanos, naciste en Estados Unidos, pero de papás mexicanos, compa, quiero contarte algo, en este momento en México, este, el mexicano, pues, ya se está dando cuenta que somos chidos, somos la onda, no hay otro pueblo en el mundo como México. Y tú que me estás viendo en Estados Unidos, que tienes padres mexicanos, pero naciste allá, compatriotas, estate orgulloso de tus padres, compatriota. México ya no es colonia de Estados Unidos, compatriota. De hecho, compas, no sé si tú sepas, pero hay datos, hay información de que muchos mexicanos están regresando. ¿Por qué? Porque en México las cosas se están acomodando. Tenemos una cultura muy bonita, compas, y el extranjero se está dando cuenta. México acaba de entrar dentro del top 10 de los países más visitados del mundo. Compatriotas, México acaba de entrar al top 10 de los países más visitados del mundo. México está de moda, compatriotas, en el mundo. Y tú, compa, tú, compa, que estás en Estados Unidos, y entiendo que a lo mejor ya estás más agringado, entiendo que a lo mejor casi no hablas español, entiendo todo eso, entiendo que ya te vistes como los gringos, y hablas como ellos, pero, compa, no olvides que traes algo hermoso dentro de ti, que es la sangre mexicana, compas, llena de tradiciones, de cultura, este, y ¿saben qué es lo mejor? La valentía del mexicano. ¿Por qué creen que el mexicano en el box, en la UFC, en cualquier deporte, donde tienes que poner tompeates, el mexicano la arma? ¿Por qué? Pues es la sangre del mexicano, compas, valientes, aguerridos hasta el final, compatriota. Así que si tú me ves en Estados Unidos, este, y aún no te empapas mucho de México, a pesar de que tienes padres mexicanos, te invito a hacerlo, porque no sabes de la cultura tan bella en la que estás sentado, compatriota. Aprovechala, este, sigamos viendo, veamos qué chulada. Nosotros no recibimos órdenes de nadie. ¡Exactamente, compatriotas! El sentimiento de la nación, del pueblo, como te decía, el presidente ya es un histórico. ¡Compatriotas! Ahora sí, el tema principal, prepárate, se va a armar la gira Sheinbaum-Amblo. Compatriotas, yo esa gira quiero ir a verla. ¿Qué harán? ¿Cantarán grandes hits? Yo iré a verlos nada más a saludar. Compatriotas, escuchemos lo que responde Cottonhead con respecto a la gira que hará con Claudia Sheinbaum. Recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like y comentar. Dile a alguien que te suscriba. A los tres días te pasa algo sensual. Es en serio. Sigamos viendo. Creo que a las dos y media, ¿no? La comida, ¿no? Sí. Creo que a las dos y media, ¿no? La comida, ¿no? Sí. Las dos y media. Que a las dos y media tendrá una comida con Claudia Sheinbaum. Yo vi que mi Claudia compró unos manguitos hace unos días. Yo creo que los va a llevar de postre, compas. Qué rico, qué rico de postre un manguito ataúlfo, ¿no? Tan sabrosos. Compatriotas, sigamos viendo. Deja tu like. Creo que a las dos y media, ¿no? La comida, no sé. Va a brincar la doctora. Están las vallas infelices periodistas, nada más hablando la basura de siempre. Compatriotas, están las vallas rodeando palacio porque la derecha, ahí están mandando a sus gatos, estos del cente que dan lata, este, a aventar cuetones, a rayar. Por eso están las cerca, compas. Recordemos que este gobierno es el gobierno que no reprime. Pero básicamente cuando no reprimes, pues le das permiso a que la derecha... No se puede reprimir, pues. Pero cuando no lo haces, los de la derecha se ponen sus moños. Fíjense cómo han estado aventando cuetones. Hasta las rucas disquefeministas con cara tapada. No porque quieran su anonimato, sino porque pues les da pena enseñar la cara de tan... No se crean, no se crean, estoy bromeando. El asunto, compas, es que por eso están las vallas. Porque cuando no hay represión, le das luz, ve de la derecha, a que hagan destrozos. Cuando lo que piden son tonterías. Como los del cente, que ya AMLO les dio solución, pero esos güeyes quieren lo doble de sueldo. Y tres plazas para cada quien están bien tontos. Compatriotas, sigamos viendo, deja tu like. Creo que a las dos y media, ¿no? ¿Comida, no sé? ¿Sí? Dos y media. ¿Dos? ¿Dos y media? Dos y media. ¿Y cómo están las vallas? ¿Cómo están las vallas, por dónde entraría la doctora? Va a brincar, compa. No te preocupes por eso, periodista de derecha. Claudia Sheinbaum es atlética. Puede brincar la barda y hasta aventarse una marometa, compa. Es una vuelta de carro. Mi Claudia sí come los carbohidratos necesarios para que su cuerpo funcione, pero no generar más peso. Deberías de poner atención, mija. A eso, justamente. Sigamos viendo. Deja tu like por humor negro. Dos y media. Dos y media. ¿Dos? ¿Dos y media? Dos y media. ¿Y cómo están las vallas? ¿Cómo están las vallas, por dónde entraría la doctora? No sé. Eso ya... Ah, sí, pero yo veo la forma para... No, aquí ella es muy bienvenida. Muy bienvenida. ¿Va a ser un recorrido con ella aquí en Palacio Nacional, presidente? Vamos a comer y vamos a platicar. Y lo que resulte, si ella tiene interés... Ambro dice, vamos a comer, vamos a platicar. Van a festejar, compatriotas. Si hubiera cámaras en esta reunión, que estoy seguro que al principio sí, pero después la reunión será privada sin cámaras. Ahí van a sacar a mi epigmenio como el perro. Quítate, epigmenio. Esto es privado entre Claudia y yo. Ya ven que mi epigmenio Ibarra siempre anda cargando su camarita ahí, aunque se esté cayendo el señor. Imagínense, compas. Dicen, van a comer y platicar. Van a festejar, compa. Van a sacar la chela. Ah, no, Ambro no bebe. No sé, que vayan a sacar el pulso, que van a festejar. Imagínense el momento cuando Claudia ve a Ambro así de... ¡Lo hicimos, mi cabeza de algodón! Y mi Claudio le va... Y mi... Mi Claudio. Y mi Ambro le va a hacer... ¡Lo hicimos, mi ruca de colita! ¡Lo logramos! Se van a agarrar de las manos y van a comenzar a saltar dando círculos, compa. Eso es lo que van a hacer. Yo, compas, yo lo reconozco. Yo te dije mil veces. No se va a lograr el plan C. No se va a lograr. La derecha está enfocada en nada más ganar los diputados necesarios. Yo les dije eso desde un principio. ¿Por qué? Porque vi que a Xochitl la derecha sí la apoyaba, pero no con todo. Y dije, esto quiere decir que, pues, la derecha está enfocada en ganar los diputados necesarios, los senadores, para que no pase el plan C, compatriotas, el pueblo mexicano me cayó el hocico, me lo cosió, me lo selló, compatriotas. Yo no confío en el pueblo mexicano, se los digo de una vez. Pero al parecer, el mexicano sí quería el plan C, compas, se logró. O tal vez la derecha era muy patética. ¿Qué es lo que todos pensamos? Esta derecha es lo más patético que ha existido en la política mexicana en los últimos ochenta años. Compatriotas, sigamos viendo esta reunión. Que inviten. Pago por evento. Perperview. Yo quisiera ver esta reunión completita. ¿De qué hablarán AMLO y Claudia? Yo creo mi AMLO le va a decir a Claudia, mira, mija, no se crean, AMLO no es así de descendiente, le va a decir, mire, doctora, está canijo, igual, yo te aconsejo que sigas mi línea, no recibas poderosos, no recibas llamadas del millonario porque quería hablar con el presidente, la presidenta, compatriotas, te he dicho en videos pasados, es lo que más me ha gustado de AMLO, que AMLO jamás recibió la llamada, jamás recibió en su despacho a un millonario. Todos los millonarios estaban quejándose de eso. Es que antes podíamos hablar con el presidente, pues sí, eran sus gatos. Ahora AMLO no es el gato de nadie, por eso responde las llamadas a nada más a las personas a las que AMLO cree conveniente. Este, se fijan la cantidad de millonarios que estaban enojados por AMLO porque AMLO no los recibía, AMLO mandaba a su Secretaría de Economía, a su Secretaría de Algo para que los recibiera. Aquí mi asistente te recibe la llamada, conmigo no hablas. Estoy seguro que mi Cotton Head le va a decir hoy a Claudia, Claudia, no aceptes reuniones con millonarios, no lo hagas, no les contestes las llamadas, no cualquiera puede hablar con el presidente, eso ya se acabó, compas. Este, es el asunto, ¿qué otra cosa le va a decir AMLO a Claudia? Este, sigue, este, con las mañaneras, aunque compatriotas, este, viene en una entrevista, creo que fue con López Dóriga, sí, estuve a punto de vomitar, pero compatriotas, en una entrevista a Claudia Sheinbaum con López Dóriga, este, dijo de que ella va a tener su propio estilo, pero de que las mañaneras es una herramienta muy necesaria, o sea, Claudia Sheinbaum no aseguró ni dijo que hará la mañanera de AMLO, igual que AMLO, le echó flores al concepto, le echó flores a la mañanera, esta forma de comunicación directa con el pueblo a través de la presidencia todos los días, pero algo me dice, compas, que Claudia Sheinbaum no hará la mañanera diario, yo creo, compatriotas, que mi Claudia Sheinbaum hará la mañanera lunes y viernes, yo creo que Claudia Sheinbaum hará la mañanera uno o dos días a la semana, pero si la hará, este, compatriotas, porque Claudia jamás aseguró que lo iba a hacer con el mismo formato de López Obrador, si Claudia, fíjense, compas, si Claudia no hace la mañanera igual que AMLO, igual que AMLO, pues yo creo que Claudia Sheinbaum sabría que eso no le conviene, porque le da espacio a los medios de comunicación, a las mentiras de los medios de comunicación, es por eso que si mi Claudia, este, se confía de salir una o dos veces a la semana, es mala señal, porque recordemos que lo que hizo AMLO la mañanera era para hacerle contra a los medios mentirosos, y lo logró, AMLO le pasó por encima a los medios con la mañanera, es una gran alerta, y una vez te lo estoy diciendo, es una alerta si Claudia no hace las mañaneras diario, es mala señal, compa, yo creo que está dando indicios de que hará la mañanera una o dos veces a la semana, pésimo, porque le da, este, días, horas, a la derecha a meter ideas falsas al pueblo mexicano, afortunadamente ya es una minoría el pueblo que le crea a los medios de comunicación, este, no puedo creer que aún hay señoras que miran televisión, hay cocainómanos conocidos conduciendo programas, o sea, ya es un descaro infame en la televisión mexicana, compas, Galilea Montijo, que era funda de los criminales, ahí te, te recomienda que crema ponerte, güey, o sea, en serio, la televisión es un hoyo que nada más nos refleja lo pasivos que fuimos los mexicanos al tolerar eso, apaguen la televisión, te repito, hay cocainómanos dando las noticias, no, te los buenos días, en Televisa, en TV Azteca, Galilea Montijo y las demás, este, chicas, ex, chicas del narco, y dices, güey, ya es un descaro que el pueblo se acostumbró tanto que no se da cuenta de que estamos viendo una decadencia en la televisión mexicana sin precedentes, compa. Sigamos escuchando a Cotton Head, deja tu like. Vamos a comer y vamos a platicar, y lo que resulte, si ella tiene interés en que caminemos, es tan bello este palacio. ¿Se va a presentar el equipo de transición por parte del gobierno federal, presidente? ¿Mande? ¿Se va a dar a conocer el equipo de transición por parte del gobierno federal? No, 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 este, vamos a platicar y vamos a ver qué, qué, este, qué hacemos. ¿Por qué no se ponen el micrófono en el hocico? Está mal organizado eso, no escuchamos la tonta pregunta de la periodista. Sigamos viendo, deja tu like. Le voy a hacer como les comentaba esta invitación para ver si podemos salir de la capital dependiendo de sus compromisos, de su agenda y seguramente nos vamos a volver a encontrar. Estamos viendo eso, estamos analizándolo. Yo creo que eso sí, hoy les podemos decir a dónde vamos a estar juntos y también seguramente de que ya inicia la transición y cómo se van a reunir los equipos. ¿Se van a dar a conocer hoy eso? Pues, no sé si hoy, pero mañana o pasado. Compatriotas, yo creo que la reunión de hoy de AMBRI y Claudia Sheinbaum en Palacio es para definir el futuro gabinete de Claudia Sheinbaum. Compatriotas, compatriotas, compatriotas y compatriotos, Claudia Sheinbaum ya rectificó al Ramírez de la O, no sé qué puesto tenía, era el de, ¿qué era? ¿Hacienda? No sé. El asunto, compas, ¿es qué? ¿De Economía? ¿El Banco de México? No sé, el punto es que Claudia ya va a poner al mismo mono que puso AMBRI. Eso ya es buena señal, compas. Pero yo creo que esta reunión es para que mi AMBRI le diga a Claudia, mira, Claudia, este mono me funcionó, yo te aconsejo que lo dejes, si no, ah, ya te avisé. Y mi Claudia, AMBLO, pienso poner en, en, a Tatiana Cloutier en la secretaria. ¡No! 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 No se crean, compas. Es que ya Tatiana Cloutier ya me dio miedo, compas. El asunto es ese, compas, el gabinete de Claudia Sheinbaum. Esto va a decir mucho, los mercados están al pendiente de esto. Si ya de por sí sigamos viendo, deja tu like. Ella va a decidir, Claudia, a mí me gustaría que ella sea la que exponga lo del encuentro. Yo me voy a sentir muy bien representado. Este, porque además, con ustedes yo me veo todos los días. Y mañana me van a volver a preguntar sobre eso. O sea. Compatriotas, hacia el asunto, ¿tú qué demonios opinas esta reunión de Claudia y AMBLO? Es muy importante, porque AMBLO le va a decir dos, tres chismes de qué hacer y qué no. Compatriotas, como consejos. Porque recordemos que Claudia ha dicho en varias entrevistas que va a seguir con la 4T de Cotton Head, pero que ella tiene otro estilo. O sea, que va a seguir con la ideología de la 4T, pero a su manera. Eso ha dicho Claudia en varias entrevistas. Pues veamos que su manera no sea tan distinta a la de mi Cotton Head. Para empezar, ya te di una mala noticia. Claudia no ha asegurado que hará las mañaneras igual que AMBLO. Yo considero es un error, porque le das espacio a que los medios digan sus mentiras infames. Compatriotas, antes de irnos, ¿qué dice la República hiriente, furiosa y bien enferma de ex antes Twitter? Feliz lunes. El Trending Topic hacen los godines que tuvieron un buen despertar. Es Trending Topic Ferca, no sé qué es eso. Es Trending Topic Tila. Esta comunidad de Chiapas, compa, donde hay un desmadre, pero ya llegó la autoridad. Y ustedes saben que los medios de comunicación, luego le voy a exagerar, no es Gaza, no es Mongolia, es Chiapas. Solo porque hay una cuadra de vecinos cuyos parientes están metidos en el crimen. Lo que pasa en Chiapas, compa, le están echando la culpa al gobierno. Pero la cosa es que las bandas criminales se apropian de pueblos. Y a veces hay pueblos que los pueblos no tienen nada que ver con el crimen. Pero entonces otra banda se entera que en ese pueblo hay varios monos del crimen. Y básicamente, compas, los pobladores deberían de ponerse tranquilos y denunciar a sus tíos, a sus papás, a sus hermanos, que están metidos en el borlote. Porque están arrastrando a las familias. Porque son pleitos ahí internos de las bandas criminales. El gobierno, pues, no puede hacer mucho porque, pues, ni sabe quiénes son. Los mismos criminales están ahí entre las familias que huyen y dices, ¿qué? ¿Qué pasa? Compatriotas y el asunto, los medios de comunicación haciendo este embrollo más grande. Es trending topic, este, Juan Son, el vocalista de, ex vocalista de Porter. Este, porque ya le tiró con todo a los de Porter. Es trending topic, Checo Pérez, porque ustedes saben que salió de la carrera en Canadá. No ha sido el mes de Checo, compas. Lo están saboteando ahí, yo creo, ahí en la empresa. Compatriotas. Comparte este video. Deja tu like. Recuerda que dice, si te, si te, si te suscribes, me estoy trabando. Recuerda que si te suscribes, estaré más pronto, más cerca, este, del millón de suscriptores. Compatriota, yo te recuerdo que dejes tu like. Comenta, recuerda visitar México Inexplicable. Videos perturbadores, cosas paranormales. Si ahí te gusta todo eso, o conoces a alguien que gusta de videos paranormales, recomiéndale México Inexplicable. Estamos en TikTok, Facebook y YouTube. Historias todos los días muy buenas. Nahuales, duendes, chaneques, el viejito que se machetó al diablo en el cerro. Todas las historias, compa, en México Inexplicable. Comparte. Es mi abanico de entendimiento que tengo para ti. Comparte este video. Me ayudas mucho si dejas tu like, si comentas. Hay que esperar unos segundos para que sean 30 minutos de video. 5, 4, 3, 2. Compártelo. Abur.